...capturas en esta jurisdicción de personas que se mantienen al margen de la ley. Colón y los va a saludar. Colón y dice, ¿cómo están? Buenas tardes. Son dos manos. Una de las principales habilidades o talentos que debe tener un perro policía es que esté controlado bajo cualquier circunstancia y que sea un perro equilibrado, que se acostumbre a llevar esta postura siempre al costado de vía y que ante el comando camine junto a su vía. Colón y, o pie. Colón y, sit. Colón y, wait. Eso es el comando para que espere, como lo hicimos hace un momento, ¿no? Pero con la diferencia de que, al pasar el tiempo, el ejercicio está siendo más complicado y el perro se va a caer esperando, aunque yo venga a saludarlos a ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y vemos que permanece ahí, no se debe notar. No, pero vamos a traer, colón, ¿eh? ¿Cuántos de los niños que están aquí son buenos en matemáticas? A ver, levante la mano, ¿quiénes son? Porque les comento que el comando también sabe hacer operaciones en matemáticas. Corrión, ¿cuánto es dos más dos? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Muy bien, eso. A ver, una operación un poco más sencilla. Corrión, ¿cuánto es? Cinco menos cuatro. Corrión, ¿cuánto es? Cinco menos cuatro. Ah, muy bien, un aplauso. Corrión, quiero que me dé la pata. A ver, ah, ah, la pata. La otra. Esa, ah, muy bien. Arriba, chócalas. Ah, muy bien. Corrión, ¿cuánto? Corrión, ¿cuánto? Corrión, ¿cuánto? Sí. Ah, ah, ¿cuánto? Sí. Corrión, ¿cuánto? Ah, muy bien. Corrión, ¿cuánto? Cruza. Ah, muy bien. Cruza. Ah, ah, no. Ven acá. Eso, muy bien, así. Cruza. Ah, muy bien. Cruza. Cruza. Muy bueno, un aplauso. Pero al mismo tiempo también el perro tiene que tener la capacidad de poder defender al guía y de poder defender a la familia que lo tiene. Vamos a hacer una exhibición, una pequeña captura que va a ser en esta parte de acá, pero esto sí, les cuido, por favor, que los niños no se vayan a cruzar, queremos evitar en todo momento que se suscite algún tipo de accidente, ¿ok? Sergio, ¿me podrías apoyar aquí, por favor? No. No, yo, 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 yo. Yo. Gracias.